Hola gente, muy buenas tardes, espero que anden bien, acá estamos para otro hito más, para todos ustedes. En el día de hoy te voy a contar la historia del samurái, un legendario en la cárcel, una de las tantas historias que él tiene porque tuvo muchos idas y vueltas. Era el típico, el típico que entraba y salía, vieron que todos se quejan de la puerta giratoria, que entran por un lado y salen por el otro, los presos, bueno él era uno de esos, ya te voy a contar por qué. Pero antes, 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 no sea torrante y suscríbete a mi canal, o atorranta y suscríbete a mi canal, dale like, compartilo, charla con tus amigos, comentale que estás viendo a este loco que cuenta historias de la cárcel, algunas parecen ciertas, para otros parecen mentiras, te lo dejo a tu criterio. Pero si bien cuando todos dudaban de que Fernando Bunges estaba preso, que hacía videos tapados así, te subí hasta un video mío esposado, entré a una celda, incluso hasta en las miniaturas me podés encontrar a mi esposado, cómo era entrando a una celda, grabando con mi voz, entrando sin mostrar mi cara, obviamente, sino para qué me tapaba. Que eso era una manera mía de cubrirme, como me faltaba tan poquito para salir en libertad condicional, no podía arriesgarme, porque en la provincia de Santa Fe no existe el permiso para uso de teléfonos con acceso a redes sociales y cámaras, hasta el día de hoy. Esto surgió en otras penales de otras provincias a partir del COVID, pero bueno, eso no es el tema. Así que después de suscribirte, darle like, compartir, charlar, comentar, ahora sí, vamos al video, vamos al kit de la cuestión. Bueno, el samurái, si no sabés quién es, seguramente al final del video te va a parecer algo recomendado sobre él, era un personaje muy legendario, pero marcó trayectoria, ¿por qué? Por su orientación sexual. Él era una persona gay, en realidad era bisexual, pero dentro de la cárcel era gay, era más que nada activo y pasivo, según cuentan algunos, en algunos momentos fue activo, pero mayormente pasivo. Más allá de eso, que no tiene nada que ver, era un tipo, sería una persona trans o gay, no deja de ser un hombre, digamos, la fuerza, la musculatura, la fisionomía, todo un hombre. Y así como él tenía esa orientación sexual, en aquellos tiempos era muy difícil entrar a un pabellón y llegó a pilotear pabellones. ¿Cuál era el problema de él? Que él era gay y muchos no lo aceptaban y otros sí, muchos se acomodaban al lado de él, pero cuando a él le gustaba uno, marcaba territorio ahí. Muchos lo difamaron, muchos lo... como que lo apañaron, otros no, hoy por hoy esa persona no tiene voz ni voto porque está muerta, no puede defenderse lo que dicen otros, pero sí te digo algo, él jamás abusó a nadie. Muchos dicen que en punta de faca el samurái lo abusó a tal y tal, mentira. Él nunca violó a nadie. Ahora, si él hubiera hecho eso y vos estás en ese pabellón y podés contar esa historia cuando él abusa de alguien, pasás a ser uno más de ellos, porque eso no se permite en la cárcel, que nadie abuse a nadie. No se permite, a no ser que el ingresante o la persona que fue abusada haya estado por un delito de orientación sexual y recibe... le pagan con la misma moneda, por así decirlo. Pero, en ese sentido, yo concuerdo con más de uno de los youtubers carcelarios y con otros no, discrepo totalmente. Creo que lo hacen para vender el morbo de que él violaba, que abusaba de nada, que ven el samurái y nunca abusó a nadie. Es más, una de sus últimas peleas, que es la que te voy a contar ahora, que fue una pelea sin faca, fíjense ustedes, sin faca, sin fierro, una pelea improvisada, sin saber que él se iba a desatar esa pelea. Lo hizo, ¿por qué? Porque había una persona que estaba acosando a su sobrina. Él tenía una sobrina, que a la vez él era el padrino, que lo iba a visitar siempre a la cárcel. De menor, cuando la nena era menor, lo iba a visitar con su hermana, y a la vez, cuando esa chica pasó a ser mayor, seguían yendo las dos personas. Las únicas dos visitas que el samurái tenía. Aparte de algún amigo, algún conocido por ahí, algún cambalache que haya hecho con alguien que haya entrado a visitarlo, él tenía a su hermana y su sobrina que la venía a visitar al samurái. ¿Qué pasa? Antes se acostumbraba mucho a las esquelas. Para el que no sabe, al final del video seguramente te va a aparecer también lo que es una esquela. Que es un sistema de cartas, digamos. Es como escribir un papelito, así, una cartita. Y se empezó a intercambiar cartas con la sobrina. La sobrina del samurái ya era mayor. Este pago que compartía pabellón con él, empezó a escribirle a escondida del samurái. El samurái se entera. Pero se entera, no le molestó que el pago le escriba a la sobrina. Lo que le molestó, lo que le pedía. Le estaba haciendo traer bagallo, le estaba pidiendo que se entube. Y ahí fue el error que cometió el pago. Cuando le dijo que se entube. Entubarse, para el que no sabe, y esto no es que yo estoy mandando al frente, nada, porque hasta la misma policía sabe que las personas lo hacen. Si no, vos fijate en el canal este, Nat Geo creo que es, que pasan alerta a aeropuerto. ¿Por qué te pensás que escanean el cuerpo de la persona? Porque saben que vienen entubados, le decimos nosotros. los que estuvimos en la cárcel. Entubado quiere decir que en algún sector, en una parte íntima tuya, seas hombre o mujer, metés un preservativo con drogas adentro, pastilla o con algo ilegal que necesita ser ingresado al penal a pedido de un preso. En este caso, el vago la quería hacer mulear. Mulear quiere decir que le quiso hacer pasar drogas a la sobrina y a hijada del samurái. Y el samurái lo toma mal. Se enteró, ¿por qué? A través de una esquela escrita por su misma sobrina a él. Que ella no quería hacer, que se negaba. Y el tipo le respondía que si ella no lo hacía, en la misma carta donde le solicitan no lo hacían, se olvide de ella. Y la nena estaba enamorada, una chica adolescente. Ustedes piensen que pasó de ir de chica a la cárcel, fue creciendo, 18 años, fue y se enamoró de otro preso, que tampoco era mucho mayor que ella, ojo. No era mucho mayor que ella. Pero era un tipo curtido, un tipo que estaba usándola. Al samurái, como te repito, no le molestó que le estén, por así, haciéndole bajar a la sobrina y a hijada, sino que le molestó que el vago la quiera hacer mulear. Que eso está muy mal visto. Hay muchos presos que tienen ese vicio. Algunos mandan a la mujer a comprar droga por ahí, estando fuera de la cárcel, que tiene ese vicio porque no le da la nasta, o la locura que tienen, se siente muy paranoico, o se sienten que son por ahí muy reconocidos, entonces no van a comprar falopa y mandan a la mujer. O también pasa que dentro de la cárcel hace que la mujer le ingrese drogas, y eso está muy mal visto. Enseguida nada más te hacen causa de narco y ya te echan para afuera del pabellón. Si bien a todos les gusta fumar, les gusta fumar un porrito, o tomarse un par de pases, o empastillarse, pero a nadie les gusta que, ah, no, cómo va a hacer esto, cómo va a hacer que ingresen, que esto, que esto. ¿Me entienden? Por eso hay mujeres que se dedican a pasar droga, que yo ya te lo voy a contar en otro video. Ahora sí, en un momento, volviendo al tema del video, el samurái va a bañarse, pabellón de ducha, una ducha luego la otra, se va a bañar, e ingresa al pabellón de ducha este compañero de él. En un descuido, el samurái la agarra atrás a traición, la agarra atrás y le aplica una llave en el cuello, donde la asfixia, le corta la respiración, y él lo da por muerto. Lo da por muerto, lo deja desvanecido al tipo, lo da por muerto, piensa que lo asfixió y lo mató. Se seca y se va a caminar. Todo esto adelante de tres personas. Esas tres personas, ninguno, ninguno lo buchoneó frente a la policía. Pero, ¿qué pasa? No fue necesario, ¿por qué? Porque el muerto no estaba muerto y ese fue el primer error del samurái. El samurái pensó que lo había matado y la persona quedó viva. Entonces, esta persona lo sacaron para sanidad, obviamente. La guardia se dio cuenta, porque en todos los pabellones de ducha hay una mirilla, hay una pared que tiene todo un blindex, donde ellos miran qué pasa ahí adentro, inclusive es una seguridad para ellos cuando van a ingresar al pabellón a tomar asistencia o por lo que sea, miran que no haya nadie escondido, porque ellos gritan cerrando, cerrando, todos entran a su celda, pero puede haber alguien escondido en el pabellón de ducha, ¿me entienden? Entonces, ellos a través de samurái se aseguran que no haya nadie para que no los reduzcan y no tomen el pabellón o el penal. Ven a esa persona desvanecida, cierran, cierran todo, gritan cerrando, cerrando un rato antes del engome, ingresan, lo sacan a sanidad y resulta que la persona estaba viva, estaba desvanecida y buscando, buscando, como que tuvo una sobrevida, no sé cómo explicarlo. La cuestión es que esta persona sobrevive y lo trasladan a otro pabellón y ahí empieza el error del samurái. Él lo tuviera que haber liquidado directamente. ¿Qué pasa? Esta persona era de la misma comunidad que él, era paraguayo también y ahí empezó la guerra entre paraguayos a través del problema que tuvo el samurái con este muchacho. El samurái no había dicho nada, se la venía tragando a esa historia que este muchacho estaba teniendo con la sobrina, se la venía tragando, tragando, entonces esta persona nunca pensó que el samurái lo iba a dormir, lo iba a dormir con esas llaves. En realidad la intención de él era matarlo, pero bueno, lo durmió, lo desmayó, como vos quieras ponerle. Lo que hizo fue apretarle tan fuerte que yo, inclusive yo de adolescente jugábamos con eso, con mis amigos, apretarnos así de una manera, nos hacíamos hacer cunclillas dos o tres veces y nos apretábamos y vos te desvanecés porque no te llega el oxígeno del cerebro, pero no está bien hacerlo eso porque por ahí depende la persona puede pasar para el otro lado. La intención del samurái era que se pase para el otro lado, pero no fue, ahí falló y ahí empezó el primer error del samurái que no lo mató, lo tuviera que haber matado para evitar un montón de peleas que ya te voy a seguir contando en otro video. Así que así fue el primer error del samurái cuando tuvo que tomar ventaja por su sobrina e hijada. Les mando un abrazo, espero que anden bien.